En su nombre, que ya escriben, con mayúsculas, el nombre del rancho y el imperio, el público aplaude chingar. ¡Aplausos! ¡Lúces en los celulares que les van a dar premio! ¡A porque que los muchachos están en la reca! ¡Ábrese, vaqueros! ¡Comuniquense, vaqueros! ¡Infórbense! 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 y no más y y y y y y y y hay que soltar cuidado que este vaquero tiene experiencia este vaquero va a buscarlo acá en el aso si no hay si se robó y suéltelo todo lo vive ¡Echale nadie! ¡Telico! ¡Telico! ¡Expectación y suspenso! ¡Los guardias se sacó el modo! ¡Los guardias se sacó el modo! ¡Los guardias! ¡Denle más, ocho pa! ¡Puby, cámara! ¡Ahí re-enclamos! ¡Vamos a la Chacazola! ¡Dani! ¡Dani! ¡Dani, con que le levanta la mano! ¡Cheque sobra, Daniel! ¡Confirma, Bumi! ¡Partido parejo, muchachos!